Una y mil besos para vos Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará mi corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará mi corazón No, 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 no Mi vida estoy seguro que Mi vida estoy seguro que